Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos, Hugo? ¿Todo bien? ¿Qué tal de fin de semana? Todo bien, gracias a Dios. Aquí algo descansado. Ah, qué bueno, mire. O sea, que he estado ahora con todos los poderes. Más o menos. Más o menos. Está bien. Vamos a ver, pues, si vamos comenzando. Si van terminando de aterrizar los demás, porque ahí faltan todavía varios. Veamos. ¿Verdad que terminaron ustedes ahí? Bueno, ahí creo que sí. Aquí fue que vi una, este, que habían mandado un mensaje, ¿verdad? Felicitándolos a los que habían ya terminado, hasta habían hecho ya el examen de medio curso. Bueno, vamos a ver, pues, si vamos comenzando acá. Ahora, solo déjenme ver. Ok. Ese es el tema y le estoy presentando el tema que corresponde a esta sesión. Pero, el de validación de datos. Vamos a ver si lo comenzamos. Tenemos que comenzarlo. Pero nos quedamos todavía en un tema pendiente, ¿verdad? ¿Cuál fue el tema en el que nos quedamos? Aquí está el objetivo para la sesión esta del tema de validación de datos. También es un tema bastante extenso. De hecho, este tema ustedes lo van a volver a ver, pero allá en el intermedio. No, perdón, en el avanzado lo vuelven a ver. Quiero ver, quiero ver, quiero ver. Ah, no, ustedes ya vienen de ver este tema ya en el básico, ¿no? Lo ves aquí con este porque lo vuelven a ver. ¿Verdad que ustedes sí ya vienen de ver este tema? Desde la validación. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? No. Bueno, ahorita vamos a ver si se acuerdan. Ahorita ni el grillo me sale. Vamos a ver. Esto nos quedamos. ¿Verdad que en esto nos quedamos con la función de índice? Que ya no solo fue la intro que hicimos. ¿Sí? Sí. Ok, vaya, pues démosle porque si no, no, no alcanzamos. Que se vayan incorporando los demás. Ok, ya habíamos dicho que era lo que es el índice. Índice nos devuelve un valor a la referencia o la referencia a un valor desde una tabla o rango que tenemos. Esta función se vuelve un poquito más fácil para algunos. Algunos no toman. Es que es más fácil. Para mí es mucho mejor esta función. Pero hay otros que no lo toman así. Pero en el camino van a ver, se van a ir acostumbrando a este y les va a ser también más fácil aplicarla. Este sí, ya los había pasado este archivo, ¿verdad? Ya lo tienen. Solo me confirman si ya lo tienen. Yo creo que sí ya lo tienen. Se lo pasé el jueves. Sí. Sí. Va, perfecto. Entonces veamos la sintaxis de esta función. ¿Cuál es? Gracias, Hugo. Dice índice, matriz, número de fila, número de columna. Matriz, el rango de celda que conforma nuestra tabla de datos, número de fila, que sería el número de fila de la celda que contiene el valor que necesitamos. Y por último, el número de columna. Este argumento es opcional solamente si la matriz consta de una columna. De lo contrario, debemos especificarlo. Entonces aquí tenemos en este cuadro donde está Ismael y está la nota 1. Entonces, en base a esto que tenemos acá, necesitamos tener el resultado. En el caso de todo, quiero ver si está fijo esto. Entonces nos va a dar lo mismo a todos. Ismael, vamos a ver. Hay que tener claro aquí algo para cuando se va a aplicar la función de índice. Y eso es de que debemos saber exactamente a dónde va a ser nuestra área de trabajo para la matriz. Entonces ya venimos de trabajar las funciones de búsqueda como buscar V, buscar H y buscar. Y ya sabemos cuáles son los requisitos para cada una de esas funciones. Ahora, en el caso de la función de índice, debemos estar acá seguros de cuál va a ser nuestra matriz para poder saber cuál es la fila y cuál es la columna que vamos a definir. Entonces veamos. Para índice acá, la matriz que vamos a utilizar va a ser esta. Eso es lo que nos interesa. Vean, aquí no me interesa los encabezados como nos interesaban en las funciones anteriores. Ni me interesan los rótulos de la primera columna como también nos interesaba en las otras funciones de búsqueda. Solamente nos interesa esto. Esto es lo que nos debe interesar. Entonces, teniendo en cuenta esto que esto va a ser. Fíjense, lo voy a poner acá para que veamos. Entonces, justamente eso que está ahí es lo que nos va a interesar porque va a ser la matriz que vamos a utilizar. Entonces, veamos. Ismael, si es así, Ismael, ¿dónde estaría? ¿Qué fila estaría? Estaría en la primera, en la segunda fila. Entonces, aquí vamos a poner dos. En el caso, como buscamos nota uno, va a estar en la columna uno, ¿verdad? Porque ahí es donde está, donde se selecciona toda la matriz con la que vamos a trabajar. Entonces, sería fila dos, columna uno. Vamos a aplicar la función ahora. Esto sería igual, índice, la matriz. Ya dijimos que va a ser esta que está acá, coma. Ahorita estamos haciendo referencia o ya estamos poniendo los valores acá. Entonces, vamos a utilizar estas celdas para hacer referencia. El número de fila, ¿cuál va a ser? Este que está acá, coma. Número de columna, esta. Y fíjense, voy a ponerlo. Aquí está. Esta función tiene dos sintaxis. Vean ahí. La primera sintaxis tiene los argumentos de matriz, número de fila, número de columna. Son tres argumentos. En el caso de la segunda sintaxis aparece referencia, número de fila, que son los dos argumentos que son obligatorios. Y ya después tenemos dos argumentos más que son opcionales, que es número de columna y número de área. De eso lo vamos a ver después. Por el momento nos vamos con la primer sintaxis, que es matriz, número de fila y número de columna. Ahí está nuestro último argumento. Entonces, cerramos la función y esto nos devuelve un valor de 10. Vamos a ver, Ismael, ¿dónde está? Está acá, en la columna que es, en la columna 1. Ahí se encuentra y ahí tenemos 10. Entonces, ahí se está aplicando ese número que es el 10. Queremos cambiarlo. Esto solo lo tenemos como referencia. La vamos a poner aquí a Estela. Estela. ¿Qué fila sería Estela? Aquí sería Estela en el número 5. Entonces, cambiamos la número 5 acá. Como estamos haciendo referencia a estas celdas, hoy nos da 4. Estela, nota 1, ahí está, 4. Cambiemos la nota. Queremos ahora la nota 4. También, como tenemos nada más de referencia, entonces la columna esta sería 4. Estela, en la columna 4, ahí está el valor de 100. Y así es como está cambiando. Estos valores podemos cambiarlos. Porque esto es lo que le estamos diciendo exactamente. ¿Dónde está la fila y dónde está la columna para poder obtener el resultado? Y ahorita, por el momento, esto solo lo estamos tomando como referencia. Pero la idea es de que esto nosotros lo apliquemos de una manera que ya se vuelva de una forma automática. ¿Se entiende? Está acá lo que acabo de explicar. Esto. Ok, gracias, Hugo. Vámonos, entonces, en la siguiente. Vamos a ver. Aquí tenemos, este, gracias, Nuria. Igual, si ustedes, de repente, se me queda, me avisa. Tenemos ahora acá estos productos y tenemos aquí los trimestres que va del 1 al 4. Ok, vamos a poner un producto acá, cualquiera. Vamos a poner anclas. Anclas. Este sí nos va a dar diferente porque tenemos un aleatorio, así que el valor que nos devuelva cada uno va a ser distinto. Trimestre. ¿Qué trimestre vamos a poner? Pongamos el trimestre 2 acá. Y vamos a ver cómo quedaría la fórmula. Esto sería igual, igual, índice, la matriz nuevamente. ¿Cuál va a ser nuestra matriz de que vamos a aplicar? Esta, porque es donde están los datos, es lo que nos interesa. Ahí es donde se tiene que aplicar. Ya pusimos la matriz, coma, el número de fila. Vean, acá no tenemos la referencia para hacerle una celda. Pero tenemos el valor que aquí dice que anclas. Entonces hay que buscar 1, 2, 3. Es decir, que está en la fila 3. Y por último, la columna. ¿En cuál columna está? ¿En cuál columna? Como dijimos que es el trimestre 2. Aquí sí le podemos hacer referencia. Porque es un valor justo que necesitamos ponerle 1, 2, 3 o 4. Y ahí tenemos que el trimestre es el 2. Y justo es el valor que tenemos. Cerramos la función y esto nos devuelve un valor de 5180. Anclas, donde está, aquí está. Trimestre 2. Ahí están los 5180 que nos estaban apareciendo en este de acá. Cambiemos en este caso el trimestre y pongámosle 4. Nos va a cambiar de forma automática porque sí. Está acá justamente haciéndole referencia a la columna que se está queriendo trabajar. Pero si aquí el producto lo cambiamos y, por ejemplo, le ponemos tornillos, entonces aquí este sí ya no nos funcionaría, ¿verdad? Porque tendríamos que hacerle referencia acá a otra fila, que sería la fila 1. Y con la fila 1, entonces sí ya podemos ver eso que tenemos ahí. Que son los 4812 tornillos. El trimestre 4 es el valor que se nos está mostrando ahí. ¿Vamos bien? Sí. Ok. Sigamos. Vamos a la otra. Aquí tenemos otro cuadro en donde está producto y ahí están años. Vamos a acercarlo más aquí. Tenemos producto, año 2017, 18, 19 y 20. Son los que tenemos. Ahí están todos los productos. Aquí podemos cambiar cualquiera de ellos y vamos a ver. Año, que sea alguno de estos. Pongámosle, por ejemplo, acá este 2018. 2018. Ahí tengo, uy, tengo que cambiar el formato general. Va a ser 2018, va a ser lo mismo. Yo aplico el igual índice. La matriz, ¿cuál va a ser? Va a ser toda esta que está acá. Coma. El número de fila, ¿cuál sería? Veamos, ¿cuál es el nombre? Y dice cable UTP. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a poner 5. Y el número de columna, aquí como es el año 2018, entonces vamos a ver 1, 2. Sería 2. Luego, cerramos acá la función y esto nos va a dar el valor de 3,840. Aquí está el cable, año 2018, justo lo que tenemos ahí y tenemos los 3,840, que es lo que nos está presentando. Y ya con eso ya podemos ver que sí nos está dando exactamente el valor que queremos nosotros y el que nos está dando ahí. No hay mayor complicación. Ahora, lo que podrían decir es, bueno, pero ese es, hay que hacerlo, está más complicado porque hay que hacerlo manualmente y estarle diciendo ahí cuál es la fila y cuál es la columna. Así, así nomás, sí. Sí, pero hay otra forma como lo vamos a ver después para poderlo aplicar. Ahora, pregunto, ¿hasta acá se entiende lo que es índice y cómo funciona? Así, tal y como lo hemos visto hasta ahorita. Dígame. La columna no me la agarra. O sea, cuando se pone el número de fila, cuando pongo eso, no me lo, como que no está agarrando. Y puedo ver, Irene. Sí, ahorita. Mire. Vamos a ver, dice en la matriz ya lo tomó, el número de fila que es la 5 y la de 5. No, es que el mail está haciendo una referencia a la celda. Usted tiene que poner ahí el valor de la columna. En este caso, como en 2018, está en la segunda columna, es la columna 2. No. Así. No, no, porque tiene que ser un valor numérico el que le ponga. Tiene que ser 2. En vez del 5. No. Así. No, así, cabal. ¿Por qué? Vale, le explico. La primera. Ajá. El primer argumento que usted tiene ahí es la selección, ¿verdad? De toda la matriz que está ahí. Sí. Sí. Ok. El segundo argumento es el número de fila. ¿Cómo vamos a buscar el número de fila? Según el nombre que estamos buscando. Ajá. Como ahí aparece en el nombre cable UTP, ¿dónde está? Está en 1, 2, 3, 4. Está en la quinta fila. ¿Verdad? Tomando en cuenta desde donde se hace la selección de la matriz. Sí. Y luego, ¿qué nos pide? El número de la columna. El número de la columna. Y el número de columna, ¿de qué va a depender? Del año. Y como en este caso, el año dice ahí 2018, ¿en qué columna está el año 2018? En el segundo. Exacto. Entonces, la columna 2. Entonces, ahí tiene que darle el valor, vea, dele enter, y ahí le va a dar el valor de 2.990, justo lo que tiene ahí. Ok. Vaya, vamos. ¿Estamos bien ahí los demás? Ok. Vamos a ver. ¿Qué pasa? Porque ahorita estamos haciendo nada más eso. Después vamos a ver si podemos aplicar la otra función. Pero hemos visto nada más utilizando una sintaxis. ¿Qué pasa si utilizamos la otra sintaxis? Vamos a ver cuál nos sale mejor a hacer. Sí, esta. Solo que aquí voy a necesitar que me lleguen ustedes y que vayan haciendo lo mismo para que no se me vayan a quedar. Ahora, vámonos a esta hoja, la anterior, la de índice 2, la índice 02. Vámonos a esta. Necesito acá que pongamos unas dos filas. Agreguemos unas dos filas ahí a eso. Agreguenle dos filas. De hecho, quiero ver, para que nos salga más fácil. No, agreguemosle más. Solo aquí hay, vamos a ver, ahorita les digo, son nueve. Entonces agreguemosle unas doce. Dos, ahí agregamos dos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahí está. Para que comience desde la fila 13 y que vayamos iguales, entonces háganlo así. Agreguenle filas lo suficiente como para que a partir de la fila 13 es que tenga el encabezado, los encabezados estos que están ahí. Después vamos a colocar o vamos a seleccionar estas celdas que están ahí. Vamos a combinarlas y centrarlas. Y le vamos a poner a este. Pongámosle zona occidente, así, zona occidente, a esa que está ahí. Ahí la vamos a identificar, ahí la ponemos. Así. Ok, así, zona occidente. Entonces, ahora, con esto que le acabamos de agregar, ahora empieza desde la fila 12, ¿verdad? Fila 12, zona occidente, ahí combinado y centrado, y ahí todo lo demás. Entonces, vamos acá. Soleccionamos este. Copiemos y lo vamos a poner acá. Tiene que ser más arriba. Ahí está. Vale, entonces a este le vamos a poner zona centro. Zona centro. Voy a copiar esta, voy a dejar una fila de por medio, voy a pegar. Para que le quede así, pero esta la voy a eliminar. No la voy a eliminar, sino que la voy a caer encima con todas esas. Seleccionamos todas estas y le voy a decir que me borre todo. Esto también no lo voy a necesitar, lo voy a borrar todo. Y esto no importa dónde quede, lo pueden subir acá. Esto quitémoslo así. Quedaría así. Solo sería zona centro, zona occidente, y esta sería zona oriente. Oriente. Vale, ahí está. Así les tendría que quedar ahorita. Solo me van confirmando cuando lo vayan terminando, por favor. Zona centro, zona oriente, y zona occidente. Ok, Eliseo ya lo tiene. ¿Quién más? Irene, ya, dos. Hubo tres, cuatro, cinco, cuatro, Oscar. Ok, vaya, creo que estamos bien. Si hay alguien que se me ha quedado, dígame ahorita para esperar. Núria, Mayra, también. Vale, entonces creo que sí estamos bien. Vale, perfecto. Ahora fíjense. Voy a poner acá, en el caso del producto, vamos a escoger este para aplicarlo. Primero, con la segunda sintaxis que tiene esta función, primero hay que tomar en cuenta que la estructura de los cuadros tiene que ser igual. Debe tener la misma estructura. Los valores, lógicamente, tienen que ser diferentes. De hecho, si ustedes vean, todo esto como está en el auditorio va a estar cambiando. Eso es lo que nos interesa. Pero la estructura en sí de cada cuadro tiene que ser el mismo. Los mismos productos, los trimestres, y a excepción de esto que hemos cambiado, que es donde están zonas centro, occidente y oriente. Ok. Ahora fíjense. Vamos a poner producto otra vez cualquiera. Pongamos acá cinta aislante. Cinta aislante. Bueno, hagámoslo esto. De todos modos, como ya vamos a ver esto, apliquemos el formato, perdón, la validación de datos. Vámonos a datos. La validación de datos. Le decimos que lista. Y en el origen, y podemos escoger cualquiera de estas. Cualquiera porque tiene la misma estructura. Y así ya no vamos a tener que estarle escribiendo, sino que solo la vamos seleccionando ahí. Vamos a quedarnos seleccionados acá con la cinta aislante. Ok. Esa va a ser ahorita nuestro producto que vamos a seleccionar. Y vamos a hacer lo siguiente también con el trimestre. Vamos aquí a la validación de datos. Le decimos que sea lista. Vean, ahora voy a tomar los valores de otro cuadro. De aquí, de oriente. El primero que tomé fue el del centro. Hoy tomo el de oriente. Le doy a aceptar. Y aquí me está apareciendo. ¿Verdad? Y aquí nos falta todavía otro, que sería la zona. Pero la zona, vamos a ver. Voy a copiar acá esto. Y aquí le ponemos zona. Pero aquí eliminamos la validación de datos, porque esa no nos sirve. Aquí tendríamos que hacer una nueva. Entonces nos vamos a poner lista. Y en el origen vamos a poner centro, centro, oriente, occidente. Hoy sí ya tenemos las tres zonas ahí. Zona oriente, centro y occidente. Hoy sí ya tenemos la validación en los tres. Producto, trimestre y zona. Y aquí estamos aplicando de una sola vez lo que sería la validación de datos. Me dicen si ya lo tienen. Gracias. Ingeniero, yo me quedé en la de, cuando le puso el de zona para la, ¿cómo se llama? Para la validación, sí, sí. Ah, ok, se posiciona ahí donde va a estar la zona, validación de datos, lista, y en el origen va a tener que usted digitarla, entonces pone centro, oriente y occidente, solo que en mi caso es coma, ¿verdad? Ajá, eso le iba a preguntar, porque la delimitación. Sí, sí, tiene que, si no le va a aparecer en una sola línea todo. Ya, pues ese es mi problema, gracias. Ajá. Ajá. ¿Ya lo tiene? ¿Ya? Ok, Oscar, ya. Ya. También va. Veamos, pues. Digamos, ustedes tienen estos, estos tres cuadros, que son los que quieren trabajar. Entonces, vamos a ver, tenemos la misma información acá de producto y el trimestre, solo que el centro, la zona, perdón, es la que va a cambiar, ¿verdad? Entonces, en base a eso vamos a sacar la, la, el resultado. Entonces, vamos a empezar, primero, igual, índice, y esa es la, el primer, la primer sintaxis, que es la que estuvimos utilizando, fue esta, ¿verdad? Donde utilizábamos matriz, número de fila, número de columna. Entonces, eso ahora ya no lo vamos a utilizar, sino que vamos a utilizar la segunda sintaxis, que es referencia, número de fila, número de columna y número de área, que es más amplio. Entonces, primero, como vamos a hacer una, 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 como primer, eh, referencia, entonces, aquí es donde vamos a tener que aplicar algo distinto. Vamos a tener que abrir otro paréntesis, si tiene que abrir otro paréntesis, y después va a decir usted, o va a cambiar acá, mejor dicho, va a seleccionar todas las, las matrices con las que vamos a trabajar. Por ejemplo, aquí sería la primera, voy a seleccionar esta como la segunda, y después voy a seleccionar esta como la tercera. Ahí son, una matriz por cada una, que tengo acá. Cierro la, la, el paréntesis, y cierro el argumento, que es el de referencia. Luego, el segundo argumento, que es igual al de la primer sintaxis, que es número de fila. En el caso de cinta aislante, es uno, dos, tres, cuatro. Entonces, le voy a poner que va a ser la fila cuatro. Luego, coma, el número de columna. ¿Cuál sería el número de columna? Como dice que es el trimestre tres, entonces le ponemos que sea tres. Y aquí viene lo otro, que es donde nosotros vamos a definir cómo va a ser la búsqueda. Aquí es el número de área. Miren que estos dos son opcionales, número de columna y este número de área. Entonces, cierro acá el, el, el argumento del número de columna, y me pide el número de área. ¿Cuál es la zona que me está acá solicitando? Me dice que sea la zona centro. Entonces, como la zona centro es esta, pero está acá, le vamos a poner uno, que va a ser la primer zona. Entonces, luego aquí cerramos la función, y ahí nos va a dar el valor de tres mil novecientos ochenta y siete. Vamos a buscar cinta aislante. Aquí está, en mi caso, ¿verdad? Ese es el valor que me da. Trimestre tres, y aquí está la zona centro, tres mil novecientos ochenta y siete, que es justo lo que tengo acá. Ahora, cambiemos acá, le voy a poner trimestre cuatro. Acuérdense que esto ahorita solo como referencia lo estamos utilizando. Aquí voy a tener que cambiar también manualmente y ponerle aquí cuatro, y ahí son los cuatro mil quinientos cincuenta y ocho, que es lo que me está mostrando aquí. Cinta aislante, trimestre cuatro, cuatro mil quinientos cincuenta y ocho. Cambiemos, y no quiero la zona centro, sino que quiero la zona oriente. Entonces, también vamos a venir nuevamente a seleccionar, a editar la fórmula, y le vamos a decir que como es la zona oriente, me va a cambiar el número de área, y va a ser ahora el área número dos. Vamos a buscar cinta aislante, trimestre cuatro, zona oriente, y ahí están los tres mil setecientos cuarenta y cuatro. Probemos el último, que sería el de occidente, o occidente, quedémonos siempre con la cinta aislante, trimestre cuatro, cambiemos este, el área sería tres, tres mil trescientos cincuenta y siete, justo lo que tengo ahí. Entonces, para poder hacer eso, el uso de esta segunda sintaxis de la función índice, debemos de mantener la misma arquitectura ahí de todos los cuadros, porque si no, entonces no nos va a dar. Tenemos los mismos productos, los mismos trimestres, o sea, los mismos rótulos, cantidad de rótulos, tanto cantidad como los mismos rótulos de la columna, la primera columna. La misma cantidad de encabezados y los mismos encabezados de cada cuadro también. Bien, y luego solo definimos cuál va a ser el área que nosotros queremos trabajar, cuál es el área que queremos obtener el resultado. ¿Cómo vamos? No se me quedó nadie. O hay alguien que todavía lo esté haciendo. Uh, ok. Avísenme si se quedan. Ok. 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 no que yo voy a detener la pongo con gusto fíjense bien podría ser que tal vez les dé problema a algunos si no tienen las mismas referencias de las celdas, por eso les dije que trataran de ir a donde les iba diciendo porque si las celdas son diferentes de las referencias que están haciendo no les va a dar con las que yo tengo acá aquí estamos empezando de la 1 llegamos a la fila 10 hay una de por media que queda vacía la fila 11 y después nos pasamos a la 12 que es la que comenzamos hasta la 21, por lo menos yo así lo tengo entonces habría que ver ustedes como lo tienen por las referencias que están haciendo no les va a dar con las Gracias. 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 Todavía no les ha funcionado. Nadie está allá. Hugo también. Ok. Oscar también. Aquí lo está haciendo y que todavía no le ha dado. Veamos, si queremos hacer esto, aquí lo estamos haciendo manualmente todo, ya después van ustedes a ver cómo aplicar las otras funciones, que es la que les va a servir para poder anidar y que sea de una forma automática. Ahí sí ya no tenemos que estar recambiando. Vamos a ver, cambiamos una que sea fácil, que no nos lleve tanto. Podríamos hasta cambiar dos y solo nos quedamos poniéndole la fila. Vamos a ver, hagamos lo siguiente. Vamos a ver en estas zonas, se lo vamos a aplicar a la zona y al trimestre. Vamos a ver, pongámosle aquí por ejemplo las funciones, utilizando otra función y auxiliándonos con la función de una condicional para que automáticamente me muestre cuál es la, en este caso la columna que queremos buscar. Vale, entonces empecemos. Esto sería igual, como una función condicional aquí que nos sirve es la sí. Le vamos a poner, si esto es igual, vamos a poner acá trimestre 1, entonces mi valor verdadero aquí sería 1, ¿verdad? Ahora, mi valor falso, ¿cuál sería? Sería que anidáramos la otra función sí y nuevamente hacemos la referencia y dice esto es igual a qué? Trimestre 2, cerramos. Mi valor falso sería, en este caso 2 y mi valor falso sería otra anidación para decir sí, mi prueba lógica, mi condición, esto es igual a trimestre 3. Cerramos, cerramos, cierro mi valor, mi condición, perdón, mi valor verdadero sería 3. Por lógica ya no hay nada más, entonces si no es ni 1, ni 2, ni 3, entonces va a ser 4. Cerramos la primera función, la segunda función anidada y la función principal y ahí estaría. Vamos a ver, cambiemos trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3 y trimestre 4. Ok, ya tenemos el primero. Vámonos con el siguiente, el de la zona. También vamos a hacer la función condicional, sería igual, sí, ponemos si esto es igual, ¿a qué sería? Vamos a ver, ponemos si es igual a centro. Vamos a poner acá, vamos a poner acá, que mi valor verdadero aquí sería 1, vamos a poner, sí, hacemos la anidación, otra vez, si esto es igual a occidente, mi valor verdadero acá sería 2. Y lo mismo, por lógica, si no es ni centro ni occidente, entonces lo otro va a ser 3. Cerramos mi primera función anidada, mi función principal y ahí sería, vamos a ver occidente, vamos a poner centro 1, oriente. A oriente me quedó como 3, vamos a ver, solo quiero ver esto, cuál fue la selección que hicimos. Si oriente tiene que ser la 2, entonces vamos a cambiar acá. Oriente, aquí si es occidente, aquí tendría que ser 3 y oriente tendría que ser 2. Ahí está, oriente 2 y occidente que va a ser 3. Ya las tenemos ahí, entonces vamos a ver. Aquí ya no haríamos la referencia, no ponemos la matriz, ya la tenemos, el número de fila, cuál va a ser el número de fila, este. Quitamos este, porque la fila, ah bueno, aquí la fila sí tendríamos que definirla ahorita, porque a ese no la hemos hecho. La columna, la que vamos a cambiar, la columna le haríamos referencia a esto, a esta celda, y el área le haríamos referencia a esta. Ok, veamos, cinta aislante, ahí se mantiene esta, cinta aislante sería, no estamos cambiando ahorita la fila, 1, 2, 3, 4. Porque eso sí se mantiene, ahí le hemos dejado. Trimestre 4, ah, pero en la zona de occidente, occidente, trimestre 4, 5,165. Vamos a trabajar solamente ahorita en este, cambiémoslo a este, al trimestre 1. Trimestre 1, cinta aislante, 2,604, está bien. Cambiemos ahora de zona, vámonos al centro, 2,754. Cambiemos a la zona de oriente, y ahí están los 4,453. Entonces, esto no lo necesitamos, y lo que podemos hacer es esconderlo acá, poniéndole color blanco. Y hoy sí, lo único que va a hacer es este, que vamos a tener, ¿verdad? Que vamos a cambiar, porque todavía no lo hemos hecho. Le ponemos aquí tornillos, aquí sí, tendríamos que venir a cambiar, y ponerle que este va a ser 1. 1, tornillo de la zona oriente, trimestre 1, 4,875. Cambiamos a trimestre 3, 3,424. Cambiamos a la zona centro, 4,743. Zona occidente, 3,945. Y de la misma manera, podríamos nosotros aplicar la otra anidación para esto, para ponerlo, en vez de los productos aquí, poder cambiarlo. Solo que tendríamos que hacerlo para cada uno, tendríamos que ponerse. Aquí tendríamos que tener una anidación, va a quedar mucho más grande, porque la anidación ahorita, la que tenemos para trimestre, nos queda de esta manera. Bueno, aquí porque no se ve ahorita. Vamos a poner aquí en negro, ahí está. Tenemos nada más dos anidaciones. Para este tendrían que ser, vamos a ver, ¿cuántas hay acá? Aquí son 8, entonces tendrían que ser 7, 7 anidaciones que vamos a hacer, y una que quedaría como principal. Pero igual se puede hacer también. Lo podríamos aplicar. Para los que tienen la función de sí punto conjunto, es más fácil, ¿verdad? Porque ya no tendrían que estar poniéndole una anidación, sino que la misma función es la que le permitiría hacer eso. Ahora, eso sí le hacemos referencia a esta celda, ¿verdad? Pero también podríamos evitarnos eso y decir, ok, esto, como ya vimos que no está funcionando esto, entonces lo que vamos a hacer, voy a cambiarle nuevamente aquí el color y le voy a poner que este va a ser ya no, vamos a ver, para que podamos verlo. Entonces lo que podemos hacer es tomar toda esta fórmula que está acá y la vamos a poner como este es el de la columna, la ponemos aquí. Eso sería, esto ya no me interesa, ya no me va a funcionar ahí. Y esta otra que ya vimos que no está funcionando también, copiamos y esta sería para lo que sería la parte del área. Pegamos ahí el área. No, sí se fue, no se pegó. Vamos a ver otro de... Seleccionamos. Y aquí eliminamos esta que le estábamos haciendo referencia a la celda. Y hoy eliminamos esto y no lo necesitamos. Ya quedaría dentro de la fórmula. Sigamos, sigamos todavía con tornillos. Tornillos ahí no hemos cambiado, sería, este sí, ¿verdad? Sería la primera, sería la fila uno. Cambiemos trimestre. Trimestre cuatro de la occidente. Aquí está, dos mil seiscientos noventa y uno. Me está funcionando. Trimestre dos, dos mil novecientos noventa y ocho. Aquí está, siempre la zona occidente. Zona centro. Vamos a ver, solo para ver que no funciona. Trimestre dos de la zona centro, tres mil doscientos treinta y cuatro. Zona oriente, ahí están los cuatro mil doscientos setenta y ocho. Y ahí está. Hoy sí, nos está funcionando. Claro, la fórmula sí nos queda un poquito larguita, ¿verdad? Porque es anidación de todo eso. Y si hacemos la anidación para hacer una, la función también acá, la condicional para los productos, nos va a quedar más larga todavía. Vaya. Me dicen si hay alguien que le funcionó. Ya ustedes esa función ya se la pueden. Para los que tienen la versión del dos mil diecinueve para acá, entonces pueden aplicarla así, punto conjunto. La última anidación que hizo de la zona, no me fijé muy bien cómo la hizo. No puedo repetir. La de la zona. La de la zona. Esta. Usted solo le pone, es más corta que la del trimestre. Le pone que sí. Esto sería. Ajá, pero hay algo, Oscar, y tal vez ahí puede ser que tengan problemas los demás. La zona, la zona, la identificación de la zona, o cuando ustedes le van a dar el argumento de la zona, tienen ustedes que saber y estar conscientes y saber exactamente cuál fue el orden que establecieron para seleccionar la matriz de cada cuadro. Recuerdan ustedes que primero seleccioné esto, después seleccioné esto, y después seleccioné esta matriz. Eso indica que esta es mi zona 1, o mi área 1, área 2, área 3. Eso sí deben de tomarlo en cuenta, porque si no van a tener problemas. Entonces, por eso acá, cuando yo empecé a ponerle, si se acuerdan que hice un cambio también ahí de la zona, porque me estaba, había puesto uno que no era. Entonces, esto tendría que quedar. Esto va a ser igual. Si hacemos la referencia a esta, empecemos por el de centro. Como lo que me va a mandar es lo que tengo acá, el valor que tengo acá, ¿verdad? Si es, perdón, si es centro, entonces mi valor verdadero aquí, aquí no hay donde perder, porque fue la primera que seleccionamos, entonces va a ser 1. Cierro mi valor verdadero, mi valor falso, ¿cuál va a ser? Va a ser la anidación de la otra sí, y otra vez hacer esto, preguntar si esto es igual a qué. Como nuestro segundo, o por lo menos lo que yo hice, la segunda selección, fue de esta matriz de oriente, entonces lo que voy a poner acá es si es igual a oriente. Si eso se cumple, mi valor verdadero, en este caso sería 2, porque fue la segunda selección, o sea, sería mi área 2. Por lógica, si no es ni centro, ni oriente, entonces solo me queda occidente. Quiere decir que solo me queda esa área, que sería la 3. Entonces cierro la primera función, que es la anidada, y la única que está anidada, y la verdadera, y la principal, perdón. Y entonces aquí, si yo ya puedo ver, si pongo centro, va a ser 1, el área 1, oriente va a ser 2, y occidente va a ser 3. Esta sería, que es más corta que la del trimestre, creo, porque la del trimestre sí queda un poquito más larga. Tal vez por ahí era, no sé si ahí tenía problema, Oscar, con esa. Esto es lo que tiene que ver. Era en la otra anidación que le hizo a la de Índice. ¿A la otra? ¿Cómo es la otra anidación? ¿A del trimestre? No, donde le aparece ahorita 4.903. Ajá. Ahí, como que añadió la zona, no me fijé muy bien. No, es que las dos. O sea, yo aquí ahorita le hice afuera, ¿verdad? Pero yo lo había hecho al principio aquí, aquí, pero eso ya lo quité porque se la agregué a esta. Y aquí es donde va todo. Eso fue lo que no me fijé. ¿Cómo se fue que se la agregó? Ah, vaya. Pero, bueno, si usted lo hace o yo, o usted ya lo había hecho por separado y había visto que le funcionaba, entonces usted solo copiaba y se iba a aplicarla aquí. En donde aquí sí tiene que ver, tener cuidado con la sintaxis para ver dónde va. Por ejemplo, acá. Y por eso, lo que siempre les he dicho y hasta se aburren de que yo les digo, vayan a ver siempre la sintaxis, porque la sintaxis les dice todo. En este punto, ¿en qué me encuentro? Estoy en el segundo argumento, teniendo en cuenta que es la segunda sintaxis que estoy trabajando, ¿verdad? Estoy en el argumento del número de fila. Ahí sí no estoy cambiando nada, porque si no tendría que cambiar todo eso. O sea, puedo aplicarlo. Vamos a dejarlo más largo. Después de eso, ¿qué sigue? Ahí es donde viene el número de columna. En el número de columna fue que le puse toda la fórmula esta que yo había hecho acá con la condicional. Como yo ya había visto que ya me había funcionado, entonces sí la puedo anidar acá. Todo, todo esto que va desde acá viene hasta, vamos a ver, a dónde va, hasta aquí. Todo esto se convierte en argumento de número de columna, porque eso es lo que me hace definir cuál va a ser la columna que va a buscar, o en qué columna se va a convertir de acuerdo a lo que yo tenga acá, o el valor que yo tenga acá. Y la otra, aquí ve, el último argumento, que es el número de área, es donde yo vine a poner todo esto que está acá. Esto se convierte en mi argumento de número de área, que lo que hace ahí es verificar según la zona que tiene, así es la que le va a aparecer. Si va a ser zona 1, 2 o 3, que es el área que usted define. Vaya, porque acá me aparece lo que le estaba diciendo. Yo le puse aquí a Occidente, o sea, tomé esta, pero yo la primera condición que estoy poniendo es si es centro, vaya, si es centro, la primera es 1. Si no, yo vine y le puse Occidente, por eso puse 3 y 2, porque Occidente fue mi tercer matriz que seleccioné. Entonces, como esta fue la tercera matriz y yo estoy aquí haciéndole mi condición de que sea Occidente, entonces si eso se cumple, es 3. Si no, ya no me queda otra que sea Oriente. Y si no, entonces usted le pone acá la condición que no sea de Occidente, sino que de Oriente. Si es así, entonces aquí sería 2 y si no, sería 3. ¿Me explico? Ahora sí ya la entendí. Ok. Vamos a ver si les aparece a todos los demás, les funcionó. Es lo que les decía también. Algunos me van a decir, ah, pero entonces, ¿qué chiste tiene estar haciendo? Para eso nos quedamos con la función de buscar V, buscar H. lo que pasa es que ya cuando vean en el otro, en el avanzado, van a ver la otra función que es la que les ayuda a poder hacer esto sin hacer toda esa anidación. Sí, claro, van a anidar siempre, pero tiene sus ventajas también para poder aplicar la anidación, pero con otra función. Y no les va a quedar así de largo y de hecho pueden hacerlo de un solo para los tres, este, este y este. A este sí podrían anidarlo siempre con la sí, con la función condicional sí, porque usted solo tiene para la función índice como tal, necesitamos fila y columna. Y en la otra, en esta solamente cuando va a trabajar en la segunda sintaxis en donde va a tener áreas diferentes, entonces ahí lo va a poner. Pero si solamente es una trabajando la primera sintaxis, ahí solo necesita fila, columna, hasta ahí. Ya este, este arreglo que tenemos acá es solamente cuando son diferentes áreas o varias áreas que va a tener. Bueno, consultas. que están terminando ustedes ahí les voy a pasar el otro archivo que es el que vamos a trabajar. Vamos a ver. oi, está seando aquí. oi, Ahí les acabo de pasar el archivo ya, el de validación. Ok, pregunto. ¿Estamos bien con esto o todavía hay alguna consulta? El de sí, la función, si no la explico porque esa ya ustedes la conocen. Vale, voy a crear entonces que estamos bien, que no hay problema. Me voy a pasar entonces al otro archivo que es el que vamos a empezar a trabajar, que es el de la validación de datos. En el que ustedes ya, pues ya más o menos conocen esto. Creo que ya lo trabajaron. Bueno, por lo menos los que estuvieron en el básico, siempre con el centro de acá de formación de inglés corporativo, tienen que haberlo visto en el básico. Si no, me dicen. De hecho, mejor díganme ahorita quiénes son los que nunca han aplicado una validación de datos, porque así para saber mejor por dónde comenzar. ¿Quiénes nunca han trabajado con validación de datos? Yo, Irene. ¿Usted nunca ha visto validación de datos? No. Ok, Irene. ¿Quién más? Nuria. Hugo tampoco. Yo no. Ah, ok. Va. Por eso mejor pregunto, porque si no, me voy de un solo a todos. Va. Ok. Te explico. La validación de datos. Igual solo el intro vamos a hacer. La validación de datos. ¿Para qué me sirve? La validación de datos lo que hace es que usted define qué tipo de datos es el que quiere que se ingresa en una celda definida. Entonces, usted dice, ok, yo quiero que en esta celda nada más se puedan ingresar números enteros. Aquí están viendo ustedes todos estos. Yo solamente quiero que acá no se pueda ingresar otra cosa que no sean números enteros. O quiero también que en esta otra celda se ingresen nada más números decimales. Y si de repente alguien pone un valor que no es, que me le dé un mensaje. Hay tres estilos, lo que se llama como estilos o tipos de mensaje que le dice el de información, el de advertencia y el otro que es de estilo alto. Y ya con eso usted exactamente va a definir si quiere que se permita el ingreso de ese dato que no está permitido o que no lo deje ingresar mientras no sea el dato que corresponda. También hay otro para fecha, para hora, longitud del texto, lista, que ya es lo que acabamos de estar aplicando, pero igual lo voy a nuevamente volver a aplicar y a explicar. Y el último que es el personalizado, que en el personalizado ya es aplicando fórmulas. Entonces esos son los tipos de validación y es para lo que sirve. No sé si en algún momento ustedes llegaron a hacer de que, bueno, creo que no. A no ser que alguien haya tomado por otro lado, haya visto la función sí, la de condicional, y mediante una función condicional del sí, usted diga, vaya, no puede ingresarme otro dato que no sea esto. Por ejemplo, yo quiero capturar el género, que sea hombre o mujer, pero si no es hombre o mujer, que no ingrese otro dato que no sea ese. Y si ingresa otro dato, entonces que le dé un error, pero eso todo con fórmula, utilizando función. Entonces, en vez de hacer eso, con la validación de datos, lo que le permite es que ya usted define, mediante esas condiciones que pone, que nadie puede ingresar un dato que no sea exactamente el que usted necesite. Vamos a ver, uno vamos a alcanzar a hacer, quizás nada más. Posicionémonos ahí donde viste números enteros. Aquí me solicitan que solamente puedan ser valores entre uno y cien, no va a darse otro. Entonces, lo primero, lo primero que hay que hacer, es estar en la celda donde se va a ingresar el valor. Eso lo vemos en datos, así como lo acabamos de ver, validación de datos. Vean este que tenemos acá, que está en el grupo de herramientas de datos, y nos aparece esto. Hay tres pestañas que tenemos configuración, mensaje de entrada, mensaje de error. En el mensaje de error, aquí es donde les estaba diciendo que están los tres estilos, información, advertencia y alto. Mensaje de entrada es lo que usted pone como título, y el mensaje de entrada para definir o para decirle al usuario, mire, tiene que ingresar esto. Si no es esto, entonces no va a saber. Entonces, lo ideal es que usted, cuando utilice alguno de estos datos de validación o formatos de validación, que usted coloque el mensaje de entrada sobre todo, para que el usuario sepa qué es lo que tiene que ingresar. Porque si solo aparece ahí y está ingresando datos y no sabe qué es, entonces de nada sirve. Y en la configuración aparecen todos los criterios de validación. Vean, aquí está número entero, decimal, lista, fecha, hora, longitud del texto y personalizado. Lo que acabamos de estar utilizando es el de lista, que también les voy a enseñar las diferentes formas para poder aplicar eso. Pero creo que ya no nos va a alcanzar el tiempo, así que lo vamos a ver el día de mañana. Pero, por favor, yo necesito que me digan, necesito saber si se va entendiendo o si hay cosas que ustedes nunca han hecho. Porque a veces yo estoy hablando de cosas y no sé si en realidad todos lo saben o es porque sí lo saben y por eso no me responden o es porque no lo saben. Si no lo saben, díganme, no hay problema, yo lo repito, pero necesito saberlo. Acuérdense que ya estamos en la segunda parte ya de esto y las funciones y todo lo que vamos haciendo ya va cada vez van aumentando un poquito de complejidad. Tal vez no siento de complejidad porque ustedes al final, cuando ustedes ya lo manejan, ya hasta con los ojos cerrados lo hacen. Pero al principio, cuando no conocen algo, les puede costar un poquito más. Entonces, por eso yo necesito que ustedes me vayan también ayudando en ese sentido. Bueno, jóvenes, vamos a quedarnos hasta acá y nos veremos hasta el día de mañana. Si Dios quiere, pasen buenas noches, descansen. Buenas noches.